Y vamos a ver que tienen los chicos que decir A pesar de que estuve nominada Los videos que vi de mis papás Pues si tenía un nudo acá Que quería, tenía ganas de llorar Desde que vi todo, pero me aguanté Y pues como que exploté después de que canté Pero la verdad, disfruté mucho mi canción Me divertí Y pues creo que eso es lo que cuentan No, pues es que me había estado yendo mal Pero, gracias a Dios Bueno, me fue mal con los críticos Obviamente, pero Pero realmente si me animó lo que dijeron Todos los alumnos, mis compañeros Y mis maestros Pues estuvo chido, estuvo bien intenso Me nominaron, pues ya que Así estuvo bien chido Me nominaron, no, pero Pues creo que hay que aprender de eso, la neta Es lo único que me queda aprender Y pues ver como puedo solucionar las cosas malas Que estoy haciendo, maldita sea Fíjate que, a diferencia de lo que todo el mundo debe pensar Me divertí mucho Yo me la pasé muy bien en este concierto 11 Para mí, siempre me pasan cosas raras cuando es 11-11 La pasó mal porque recién estaba llorando Así que no creo que la pasó bien Ahorita estaba llorando por ti Ahorita estaba llorando esta chica en la dramática de grupo Le decimos bichito de grupo porque Soy bichito de grupo No le creo nada a lo que dice Soy gris e intermitente Y soy dramática y que A ver, estamos aquí con la gente de No te informa No soy dramática No lo soy Déjenme pasar A ver, la gente de No te informa Perdón, pero yo Yo no No es dramática, es bipolar Yo no puedo salir por la puerta de lo grande que estoy Porque hoy me pusieron cuatro paletas verdes Así que háganme una arcada más grande Porque no veo por primera vez Porque no hubo zona de riesgo, Mati No, claro